Con la oferta de 1.095 plazas laborales, se llevará a cabo el 24 de julio la Feria de Empleo 2018 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Betel H. Rodríguez. En esta ocasión, cada una de las ferias siempre tiene una particularidad y esto es en cuanto a la demanda que existe entre los que nos han visitado en cuanto a las necesidades. Ahora ya tenemos transporte gratuito, como ustedes bien conocen, en Santa Lucía va a estar de 8 a 3 de la tarde, que es el tiempo que nosotros va a transcurrir el ejercicio de la feria. En conferencia de prensa se dio a conocer que en esta edición participarán 51 empresas del sector servicio, turismo e industria, que ofrecerán sueldos que van de los 4.500 a los 16.000 pesos. La cita es de 8 hasta las 15 horas. Hemos tenido el 45% de colocados, alrededor de unos 3.500 que son los que se han registrado en el CIFE. Para este ejercicio es importante para nosotros que se registren, ya sea de manera digital en la página empleo.gov.mx o si bien se puedan apersonar con nosotros en la feria. También se contará con un stand de guardería. Al igual que registro civil, apoyará a los asistentes con el trámite de actas de nacimiento, CURP o cualquier otro documento que requieran para participar en este programa. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.